Hola, ¿Cómo están? Este jueves después de la rosca, ya es jueves siete, ¿No? Jueves siete de enero. ¿Cómo les va? Así es Lupis, ¿Cómo te fue la rosca? Bien, me comí media rosca, pero nada más. Se nota aquí, se nota aquí, ya todo. ¿Y tú, Luis, cómo estás? Muy bien, muy bien. Lamentando profundamente haber comido las cantidades que comí, pero no importa, lo disfruté tanto que lo volvería a hacer todas las veces. Muy bien, muy bien. ¿A quién te vas al gimnasio, no, Luis y yo? Pues ahorita no, Claudita, porque está cerrado, pero ya me hice amo rey y señor de los tutoriales, o sea, ya verdaderamente ya no existe ni sala ni comedor en la casa porque es muy chiquita, quité todos los muebles y ahí hago ejercicio, mi clase de yoga y todo. Muy bien, muy bien. Hay que despertar esa tragadera. Y nos tenemos que adaptar a esto de esta realidad temporal, yo no digo que sea la nueva realidad ni para siempre, pero sí es temporal y hay que hacer lo que se pueda. Oigan, les quería comentar, ven que hicimos nuestro programa de chistoretes del veintiocho de diciembre. No, bueno. Oye, pues entonces siguen llegando comentarios de qué payasada, pero cómo es posible, qué es la chinga. Bueno, como si hubiera, porque además dicen, ya no están en edad de hacer chistes, pues yo no entiendo, o sea, pues yo veo que hay comediantes que siguen haciendo chistes hasta el... Oye, perdóname, uno de los mejores comediantes es Mauricio Herrera. No, pero además... O sea, la comicidad y el buen humor no tienen edad. No, y además otra cosa. Se quejaron de que no hablábamos de lo actual, pero estábamos hablando de lo... Hicimos un temático, entiéndanlo, con todo el cariño del mundo. Y luego, ah, no, si siguen con sus chistoretes, yo ya no quiero estar en el programa. Pero seguían criticando. Que no tenía... Que no teníamos ningún tipo de gracia, lo cual estoy de acuerdo. Totalmente cierto, pero pues no nos rentamos para eso tampoco. Y de hecho no nos rentamos para nada. Y entonces, la última fue que también, cómo era posible que presentáramos un programa tan lleno de mentiras. Yo no entiendo, siguen otros que dicen mentiras cada semana, sin que sea veintiocho de diciembre. Y tienen veintitantos años al aire. Yo no entiendo. Bueno, yo no sé cuáles, pero yo nomás digo que habrá otros. Pero, en fin, en fin. Bueno, bueno, ya. Oye, y otro mensaje que nos llegó, que me escribió Mati, que es seguidora nuestra y demás, dice que ahora que estaba viendo el elenco de Carmen Armendariz, de su nueva telenovela, que ya quiero que empiece ahora el 14 de enero, ya no le falta nada, que se nota que a Televisa se le acabaron los, los, las protagonistas, porque se trajeron a Fátima de Televisión Azteca. Yo le quiero decir a Mati que no se le acabaron los protagonistas a Televisión, a Televisa, se le acabaron los protagonistas a todos, porque se acabaron las exclusividades. Y, en realidad, lo que pasó es que a los actores de Azteca se les acabaron las telenovelas. Es correcto. O sea, no es, no es que favorezca uno a otro, ¿no? Pero hay que ser sensatos, ¿no? Bueno, y aparte también hay que tomar. Oye, yo tengo un plan, porque yo te voy a decir algo. Esta chica es estupenda. Esté donde esté y salga de donde salga, por vía de Dios. Y también yo creo que tenemos que adaptarnos un poquito a los tiempos. O sea, así como ahora estamos viviendo economía COVID, moralidad COVID, pues también tienen que hacer elencos COVID. O sea, no toda la gente puede trabajar ya en las empresas como podían hacerlo antes, por muchos factores, porque ya no hay exclusividades, porque los sueldos han bajado y porque la disponibilidad de los grandes actores y de las protagonistas fuertes, tanto en hombres como mujeres, ha bajado. ¿Por qué? Pues porque también la demanda y la oferta de posibilidades para que trabajen ahora es mucho mayor. O sea, hubo un tiempo en el que había dos opciones o tres. Ahora hay las que quieran. Entonces, obviamente, si a ti te están ofreciendo chamba y no tienes, y además te están ofreciendo un sueldo decoroso, porque ya los grandes sueldos tampoco existen, pues le entras, ¿no? O sea, no, 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 no sean gachos. Hay que darle chance de trabajar. La verdad. Oye, y hablando, aunque eso de los sueldos, algunos se dejan pedir unas cuantidades de qué barbaridad, ¿eh? O sea, Nicole Kidman y Nicole Cruz. Nicole Kidman y Nicole Cruz. Nicole Kidman y Tom Cruz, no, pues no, yo qué te voy a decir. No, bueno. Pero yo sí sé que hay algunos que piden las perlas de la Virgen. Y aquí en México, ahí te encargo, Jorge Salinas, por ejemplo, Juan Soler y Tatí Cantoral, piden una feriesota y sí se las pagan, ¿eh? Algunos productores sí. Juan Soler hablando como gringo del nabo, y eso le pagan. Lo debió haber hecho gratis, ¿verdad? Debió haberle pagado. Debió haberle pagado. Él debería haber pagado. Oigan, estoy viendo como que me maquillé muy blanca, me siento oyuki, no me veo muy, en el pecado de oyuki no me veo muy así, ¿no? No, no, no. Es que yo, como no traigo lentes, me veo poco. Oigan, bueno, ya pasando a una cosa, un asunto serio, resulta que hablando del COVID, como lo mencionaste, Luis, pues Adrián Uribe murió su padre y habló entonces de que fue víctima del COVID. Luis. Qué cosa tan espantosa. Fíjate que, Claudita, tuve la oportunidad, Lupita, y usted, querido público, de conversar con Adrián Uribe ayer, antier por la noche, antes de que subiera el comunicado diciendo que el papá había fallecido de COVID. No estaba muy convencido de decirlo, pero yo me supongo que la presión de una conocida revista de espectáculos que se publica los martes lo empujó a decirlo antes de que lo dijeran ellos. Me parece tan triste, tan barato que jueguen con el dolor y con una enfermedad y con una pandemia, llamándole a un artista para decirle, si no lo dices, lo voy a decir yo de todos modos, o dinos una entrevista y nosotros lo decimos en lindo. O sea, es en serio, o sea, neta, neta, aquí sí ya se fueron como siete pisos arriba del qué barato, qué barato, se pasaron como seis edificios, o sea, neta, no puedes jugar así con el dolor humano, eso se llama escarnio y es muy doloroso. Porque además hay otra cosa, está muriendo mucha gente de COVID, o sea, cuál es la sorpresa, cuál es la nota, cuál es, ya, por favor, o sea, neta, está cabrón. Yo creo que, mira, yo creo, si tienes razón que él podía tener el derecho de decirlo o no, si quería o no. Ahora, creo que sí es como un gesto, un poquito de responsabilidad anunciarlo, porque aún tú viste la cantidad de gente que fue al centro de la Ciudad de México a comprar regalos cuando en la Ciudad de México mueren miles de personas, o sea, están muriendo la gente, los hospitales están saturados, estamos en semáforo rojo, habrá entonces que hacer que la gente haga conciencia y habrá que decirles, oye, sí, la gente se está muriendo. A lo mejor, perdón, por lo general, la gente que tiene algún pariente que muere de COVID, evidentemente lo está haciendo por lo mismo que tú dices, que se requiere, ¿no?, este, comentarlo de alguna manera por lo que está pasando y porque hay que estarnos cuidando y que y que este relación tuvo X persona cuando murió de COVID y todo lo que quieras, pero el estar amenazando o de alguna manera, este, o lo dices tú o lo o lo digo yo, esas cosas no. Probablemente tienen razón, el modo no es lo que está padre, es cierto, el modo no es lo que está padre. Y también hay que tomar bien en cuenta, Lupita, Claudita, o sea, que todos tenemos familia y todos tenemos esa susceptibilidad y el peligro de que nuestros adultos mayores estén vulnerables a una enfermedad tan cruel como esta y en medio del dolor que alguien pudiera estar atravesando, cualquiera de la gente que nos está viendo en este momento, o Dios no quiera, cualquiera de nosotros, está bien cabrón que alguien tenga el corazón de decirle, no, pero es que me tienes que decir porque te estoy esperando, porque ya te llamé y llevo cuatro cuatro mensajes y no me contestas, o sea, ¿por qué me dejas en visto? O sea, no manches, es en serio que se imaginan que famoso o no, alguien va a dejar de llorar la pérdida de un familiar para comunicarse con otra persona y explicarle los detalles porque está obligado, dado que es una personalidad famosa y pública, que no mames, eso no, neta, no es así. En eso sí tienes razón, el ser famoso no te quita que tengas sentimientos y que estés atravesado por un gran dolor, en eso sí tienes toda la razón, estoy de acuerdo. Oigan, y hablando de estas cosas de dolor, bueno, no tiene absolutamente nada que ver, así que vamos a hacer un punto y aparte. Resulta que la semana pasada se publicó también en esta revista que Karina Ortegón, que aquí creo que se llama la exesposa de Vicente Fernández Jr., lo acusaba de maltratos, golpes y demás y demás. Luego aparecieron unos videos donde se ve que ella se va y no hay golpes ahí cuando se va, ¿no? Vicente Fernández ya con sus abogados dijo ya, a ver, ya no estés diciendo cosas porque yo no te pegué ni con el pétalo de una rosa y vamos a arreglar esto. Yo no sé si ella es la que dice que él le rogaba, pues ella es la que sigue poniendo el dedo en el renglón. ¿O qué querrá dinero? Pregunto, pregunto, ustedes digan. A mí esa mujer me da muy mala espina o cuando menos ha manejado con las patas todo lo que ha dicho en la prensa porque de veras es increíble y yo no estoy defendiendo a Vicente Jr., Vicente Fernández Jr., pero de hecho estaba escuchando yo al abogado este de Vicente Fernández Jr., pues ya sabemos quién es este lo que hoy iba a decir el doctor Pous, no perdón, el licenciado Pous y se le fue a la yugular porque también declaró el abogado que esta mujer ya estaba pidiendo paz, 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 y le dijeron perfecto, sal a decir las mentiras que has dicho públicamente, ¿no? Y ella, ah, no, el chiste es que acabemos ya este jueguito de de pleito, no se puede. La señora todo lo que ha dicho a mí me parece de una fantasía que qué bárbara que la agarren para escribir libretos en en cualquier. Una buena serie, una buena serie. Aparte, yo no sé si ustedes se percataron y el público que nos está escuchando, pero yo, a mí lo primero que me llamó la atención es que lejos de hablar del abuso que aparentemente fue víctima de la posibilidad de que hubieran golpes o maltratos o lo que sea, lo primero que dijo, o sea, y todos lo van a encontrar si lo buscan en sus declaraciones, es, la verdad es que sí exijo una indemnización adecuada porque mi dolor ha sido terrible, o sea, a ver, entonces, ¿te dolió? ¿Estás dañada psicológicamente o está dañada tu chequera y necesita ayuda psicológica y primeros auxilios con ceros? No me estés jodiendo, o sea, yo no tengo por qué defender a Vicente, ni es de la familia, y cualquier tipo de violencia de género me parece deplorable. De género y no de género, ¿eh? Claro, cualquier antecedente no le ayuda a Vicente, o sea, no es la primera vez que se habla de ciertas posibilidades agresivas en su comportamiento, pero esto tampoco exonera a la señora de su interés económico en esta situación, ¿no? Ahora que si vamos a demandar, ahora que si vamos a demandar a todos los que nos producen dolor, pues, olvídate, los dentistas van a acabar en la quiebra. Son los peores tomados, los peores verdugos del mundo, o sea, por favor, por favor. Imagínate una pinche fila de quiroprácticos interminable. Sí, claro, sin patrimonio. Oye, y entonces a propósito de estas cosas que suceden tan locas en el mundo, pues el escandalazo ayer enorme porque Kim Kardashian cachó a Kanye West, siéndole infiel, pero no con su mejor amiga, pero no con la recamarera ni la nana de nadie, pero no con con el maquillista, con el maquillista. Y ahí salen las fotos que se ven desde arriba, cómo se están tomando, que están. Yo no creo que el maquillista le haya estado delineando la ceja ni haciéndole un, un este, un micropigmentación ahí en la pestaña o en el párpado. Yo no creo, se ve como que le está haciendo otra cosa. ¿Cómo lo viste eso, Luis? Oye, yo estoy verdaderamente muy impresionado porque, o sea, yo siempre me he preguntado cuál es la exacta razón de la celebridad de las Kardashian, porque si te pones a investigar, no tienen ninguna gracia más que ser millonarias y exitosas como como empresarias, pero eso no las convertiría en una celebridad. O sea, no cantan, no bailan, no actúan, no modelan. O sea, ahí te encargo, ¿no? Pero qué tal son buenas pal chisme y el mitote y la gracia de las infidelidades se les da duísimo. O sea, la mamá, las hermanas. Pero esto sí es innovador. O sea, porque cuando tú te ponen el cuerno como una dama con otra señorita o con otra dama, pues bueno, te puedes pelear en igualdad de circunstancias. Pero cuando es con tu maquillista, él tiene algo, además de sus brochas, que tú nunca vas a poderle dar. No, tiene brochas. Claudio Luis tiene, tiene brochas de mar. Exacto, él trae brocha gorda. Un brocheón. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le, cómo compites contra eso? ¿Cómo le haces? Qué barbaridad. Y entonces, escandalazo ahorita, ¿no? Porque yo creo que se van a negociar. Pero además están hablando. Pero Claudita. Esas Kardashian le han perdonado a los galanes que levantan, yo creo que de algún lugar de la basura, porque esa es la verdad. Y pueden ser deportistas y pueden ser campers, son basura. Y la mayor parte de ellas, les juro por Dios, porque yo he estado analizando el fenómeno de las Kardashian. Lo que dice Luis es real, no se entiende por qué. Además, millonaria, así como empresarias y todo lo que quieras, pero de la nada. ¿Qué rollo con esas mujeres? Y la verdad, cada una de ellas, en serio, metiéndote a su historia amorosa, no mamá. Mira, desde que Kim Kardashian le pidió a una de sus hermanas que tuviera uno de sus hijos con este cuate que anda con el de la brocha. Cuando ella puede tener bebés, o sea, porque ella tuvo su primera bebé la tuvo normal, sin ninguna necesidad de ayuditas. Estamos, estamos mal, estamos locas. Digo, ahora yo me puse, yo me puse a hacer cuentas en cuanto a las fortunas que manejan el señor y la señora. O sea, estamos hablando de un divorcio multimillonario. O sea, es un divorcio al estilo Brad Pitt y Angelina Jolie que se aventaron cinco años puteando saber quién se quedaba con la feria y cómo la dividían. Esas fortunas deberían ser indivorciables. O sea, es más lo que pierdes en abogados y el trámite, que lo que ganas cuando se decide quién se queda con qué. O sea, neta, ojalá de tengan un de esos arreglos que en Estados Unidos son muy populares. Los famosos. Porque si no, qué madriza, ¿eh? Oigan, ustedes, ustedes se preguntaron cómo es posible que estas personas que no tienen ningún mérito hayan llegado a ser tan famosos. ¿Se acuerdan del programa que se llamaba Big Brother? ¿Eh? Sí. Pues, a ver, ¿qué me dices? Pues, ¿cuántos personajes salieron de ahí? ¿Y cuántos? No, pues basta con la señora Bigotona. No, bueno. Y bueno, y hasta con la tigresa y que sí, sí, y que, oye, perdóname. ¿Cuántos no salieron famosos? Y fíjate, a diferencia. Están famosos. Mira, hay uno, cuacuá, que incluso ha querido incursionar en la política, cabrón. No, o sea, estamos mal. Bueno, el mundo está mal. Hemos estado viendo cada cosa. Y entonces, imagínate, pero imagínate qué contradictorio es esto, porque hay chavos que sí tienen talento, como muchos egresados de la academia, y que no son famosos. No, yo no entiendo entonces cómo responde a veces el público. ¿Por qué a los destalentados que salieron de Big Brother los hace súper estrellas, famosos y demás? Y a los chavos que sí tienen cierto talento, los ignoras. No entiendo. La verdad no entiendo. No, aparte, o sea, hasta les inventan gracias, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, yo me acuerdo de Patricio Zambrano, de Azalia, del Doc, o sea, que decías, a ver, güey, su única gracia es ser huevones y estar encerrados. Y cuando salieron de ahí, ya no los querían vender como cantantes, pero conferencistas, y en un descuido, hasta sementales. Ándale. No, a ver, por ejemplo, Azalia, en un programa de espectáculos, el Doc, con un programa de radio que no tiene nada que ver con el Doc, este, Patricio Zambrano, un huevón de primera que no ha dado pie con bola, o más bien se ha aplastado las bolas, porque no las levanta, y porque no ha hecho nada de su vida, nada, Patricio Zambrano. Es increíble, ¿no? Sí, sí, esos son personajazos, personajazos que los tiene, pero a más los encumbran y demás, yo la verdad no le entiendo, no entiendo, o sea, cómo, o sea, no me cabe en la cabeza, pero bueno, pues cada quien. ¿Se acuerdan, se acuerdan, por ejemplo, de la quinceañera Rubí? Ya la mencionamos aquí el año pasado, pero, ¿y qué fue de ella? Ya el disco que iba a lanzar, ya no, ya no sabemos nada. Pero ya no sacó disco ni nada. Y, oye, ¿y cómo la explotaron los papás a esa pobre criatura? En serio. Y me la querían poner a cantar como si verdaderamente tuviera la voz y el talento de María Calas, ya ni la chingan, o sea, ni, 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 ni siquiera podía hablar bien, o sea, ustedes se acordarán. Yo me acuerdo que a mí, cuando fue el boom de sus famosísimos quince años en los que todos recordaremos que se hizo, o sea, un asunto familiar impresionante porque había más de mil cuatrocientos invitados y fue una cosa impactante. O sea, a mí me, a mí me, a mí me mandaron a hacer un enlace. O sea, yo quiero decirte que fue muy fuerte tener a la chavita junto porque ahora que ya pasó tanto tiempo, lo puedo decir, le tuve que escribir en una cartulina lo que me respondía porque era totalmente monosílaba. O sea, no sabía qué decir ni qué contestar. O sea, entonces le tuve que escribir lo que lo que tenía que responderme porque, o sea, yo dije no la vamos a hacer. Me querían meter en vivo y cuando hicimos el ensayo les hablé a Estados Unidos y les dije neta, neta, no lo logramos. O sea, déjenme grabarlo y lo hacemos truqueado. Y tuvo que salir truqueado el enlace porque mi comadre, o sea, no había manera. O sea, ni en sánscrito, ni en maya, ni en, o sea, no, no podía. Pero fíjate, fíjate que ahí sí, ahí sí me parece triste porque como sea los participantes de Big Brother eran unos baquetones, unos holgazanes que podían estarse encerrados en una casa sin hacer nada, pero eran mayores de edad, adultos por decisión. Y aquí era una quinceañera que sí, tienes razón, no estaba preparada. Y si de repente la hacen superestrella, yo creo que imagínate, habría que investigar cómo va su autoestima el día de hoy, si lo superó o si, ¿qué pasó con eso? Tantas problemas. Ah, pobrecita. Sí, hay que buscarla. No, es que sería un daño. Y estoy hablando de empresas que las explotan porque es su nota y luego las sueltan como papelito a ver a dónde caen. No, por eso sería muy interesante darle seguimiento a esa historia, Luis, porque, o sea, ¿cómo va su autoestima? ¿Lo superaste? ¿Te pegó? ¿Por qué hubo promesas de novela, de discos? ¿Qué pasa? Ah, bueno, no la quería, no la quería Juan Osorio, no la quería Juan Osorio como, como villana de su telenovela en aquel momento, de la primera parte de, ya ves que fue mi familia contra todos, todos con mi familia, mi familia más yo, yo y mi familia, o sea, en una de todas esas, la quería de villana. O sea, imagínate, imagínate, por favor, a doña Diana Bracho y a Rafael Inclán parados haciendo una escena con la señorita Rubí. Dios bendito apocalíptico. Claro, pero imagínate tú el impacto para una adolescente, que es una época muy frágil de cualquier ser humano, es el impacto que le pudo haber causado eso. Sería de verdad bien interesante darle seguimiento a esa historia. Hay que buscarla. Pero además, oigan, pero además, ¿cómo vuelves a querer que te proteja tu familia de lo que tú estás hablando, Lupis? Del daño que se te ocasiona tu autoestima y todo. Si tu propia familia es la que le despertó en la avaricia y te está aventando a cosas en las que debería de cobijarte. Claro, claro, por supuesto, por supuesto, muy fuerte. A mí se me hace. Oye, y hablando de familia, Luis, tú nos tienes una nota muy interesante. A ver, yo quiero saber todo de eso. A ver, ¿qué pasó ahí con Bronco? Porque yo alcancé a ver el otro día que Ramiro, que estaba muy bien, Ramiro Junior, que estaba muy bien en Bronco y a Lupe Esparza, de hecho, está bien y el papá se fue y todo, pero el hijo está aquí, bienvenido y toca todo y padrísimo. Y de repente vi que ya se va y Lupe Esparza lo vino muy contento, anunciándonos y lo apoyaremos. Qué bueno que se... ¿Qué pasó ahí? Yo creo que ahí parten de una historia atrasada, que no encontraron la manera de resolverla en el momento preciso. Cuando ellos decidieron hacer este famoso reencuentro de Bronco, que se acordarán que le pusieron gigante de América, pero luego recuperaron el nombre y ya se pudieron llamar otra vez Bronco porque terminaron el pleito que tenían con representaciones a Podaca. Desde ahí, Lupe y Ramiro no tenían una relación agradable. Yo creo que eso es un asunto que debieron haber trabajado tipo Pimpinela, ¿no? Que cuando se estaban madriando era una terapia de pareja. O sea, eso es lo que debieron haber hecho Lupe y Ramiro en su momento. Desafortunadamente no lo hicieron y los detalles de contratación no previeron la posibilidad de que ellos tuvieran un enfrentamiento directo. Y cuando Ramiro se enferma, inteligentemente decide mandar a su hijo a la agrupación en lugar de él y que formaran parte de ese nuevo Bronco. Hicieron dos giras, consiguieron dinero, le dieron tablas al chavito, pero al chavito de pronto empezó a no gustarle que la estrella siempre era Lupe, ¿no? Lo cual es normal. O sea, estamos hablando de 37 años de carrera contra 8, ¿no? O sea, no hay manera de que el reconocimiento del público fuera diferente. Pero nada en tontos empezaron a la par, según me cuentan mis cuates en Monterrey, a hacer un proyecto alterno del chavito como solista, opción 1, hashtag opción 2. Hacer un grupo diferente con el papá, con Ramiro, que ya se estaba reponiendo. En ese Inter tienen un pleito, según me cuentan por allá, legal, con ciertas ganancias que no les parecieron equitativamente repartidas, aunque estaban ya contratadas. Entonces arman pedo jurídico y en ese momento Lupe recula y dice, a ver, espérate, pues le deben dar letras chiquitas. Así estábamos de acuerdo. Y resulta que no le gusta y el muchachito en un arranque no le avisa ni al papá y anuncia, me voy y se fue. Arriba del camión les dijo, yo ya no quiero, ya no me hallo, así como las muchachas. Agarró sus cosas y se regresó al pueblo. Entonces ahora ya está el pleito personal más el pleito jurídico atorado. Aquí la pregunta, ¿quién ganará? No se pierda el próximo capítulo de esta telenovela que le pondrán, que no quede huella, que no, que no. Oye, Hideo, y qué buena, qué buena narración. Y dime una cosa, ¿cuántos años tiene Ramiro Junior? Mentales debe tener como catorce de edad, creo que tiene treinta y cinco. Ay, no, bueno, yo esperaba que me dijeras es un muchachito de veinte. No, no. Pero ya no es un niñito. No, ya no. Ya sabe lo que hace. No, bueno, ya, ya trae peleas en la Coliseo desde hace muchos años. Qué buena idea. No, pero como lo platicaste, mi cito, yo dije, pues sí, es que se fue el niño chupándose el dedo y regresó a la casa familiar. Yo también pensé eso, ir el inmaduro, el inmaduro, inverbe, adolescente, muchacho, pequeñuelo, pero pues treinta y tantos ya no es ningún muchachito. No. No, aparte como para salir corriendo a casa de tu papá, así de. Y entonces le aplaudieron más y yo estaba bien bonito cantando y nadie me hacía caso con mi guitarrita, papá. Sí, francamente. Sí, oye, pues qué absurdo. Yo creo que ahí irá a ganar entonces Lupe Esparza, ¿no? Pues mira, yo calculo que lo pueden sustituir fácilmente porque ahí el asunto es una marca. Bronco está totalmente establecido y si Lupe continúa, o sea, no creo que necesiten al muchachito. Y si el muchachito piensa hacer un grupo con su papá aparte o piensa lanzarse como solista, también tiene el talento y lo podría lograr. Pero yo sinceramente lo que haría sería recomendarles el psicoanalista de Pimpinela porque, o sea, ya ves, ellos, o sea, cuando se estaban peleando, decidieron, más o menos cuando tenían como 20 años de carrera, me platican, tuvieron un problema interpersonal difícil. O sea, la fama los atrapó y empezaron a pelearse todos los días. Entonces fueron a terapia de pareja literal y lo resolvieron, aunque nunca han sido pareja sentimental, pero laboralmente lo resolvieron. O sea, yo creo que sí. O sea, son hermanos. Pimpinela son hermanos. No. Pero lo resolvieron. Sí, sabemos que son hermanos, pero en realidad sí es difícil trabajar, y ellos lo han dicho, es muy difícil trabajar con la intensidad que ellos trabajaban y sobre todo el corte de las canciones que tenían, efectivamente. Imagínate, te peleas en el escenario y luego lo continúas afuera del escenario, ¿no? Qué hueva, qué cansancio, qué intenso. Eso, que les ponga el terapeuta a la de mi amigo Bronco y requerden aquellos buenos momentos y que les hagan una musicoterapia. Y a mí me encanta ese grupo, a mí me encanta Bronco, me gusta mucho. A Gali no le gustaba este, Lupe de Bronco, cómo besaba, perdón, porque hay una telenovela donde se tenía que besar con él y cómo le costaba trabajo a la Gali, que no se haga, que no se haga. Oye, a propósito de Galilea, ves que se anunció que se hacía el nuevo hoy, y entonces ahora sí viene renovado el nuevo hoy, y ahí estoy yo, toda la semana, dije, pues vamos a echárnoslo, hay lunes, el martes, y ahí viéndolo yo. Pues yo estoy esperando ya que empiece el nuevo hoy, porque no veo gran novedad. A ver ahora, nos dijeron que éramos unos mal informados porque no sabíamos el lunes pasado, a la hora que se publicó este programa, quién era el nuevo conductor. Si se fijan, pues es de día, y este programa se publica de noche. Por cierto, gracias por los halagos a este cuadro que pintó mi hijo Emilio, este cuadro es hechura de mi hijo. Ah, padre. Ya es que me dijeron que les gustaba mucho, bueno, pues lo hizo mi hijo. Pero bueno, total que todo mundo sabía quién era el conductor, pues nosotros lo sabíamos, y al final ya me di cuenta que era Arad de la Torre, el nuevo conductor del programa hoy. Yo me quedé, a mí me cae muy bien Arad, me parece un hombre preparado, me parece agradable, serio, un perfil interesante, pero lo único que me pregunto es si se va a adaptar al tono del programa hoy, al pastelazo, a la harina, en la cabeza, toda esa serie de cosas tan simpáticas. No, yo creo que Arad es un cuate con mucha experiencia, lo he visto en diferentes programas que ha participado, se adapta muy bien, y lo que sí les puedo decir es que aquí lo que tendría que pasar, que va a pasar, es que está Paul Stanley, y está Arad de la Torre. Ojo, 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 y lo digo por Paul Stanley, no por Arad que lo conozco, es muy listo, es muy maduro, y lleva mucho tiempo en el pelo. Hacen muy buena química estos dos, pero hay que tener cuidado de los egos, y me refiero a Paul Stanley. Yo también me eché hoy, yo también he visto y he querido descubrir qué es lo nuevo o qué es lo que verdaderamente va a funcionar, y si se ponen las pilas, estos dos, que en conjunto pueden hacer la gran diferencia en el programa hoy, siempre y cuando, los egos no los traicionan los egos no los traicionan. Es lo que yo puedo decir del programa hoy y sus nuevas adquisiciones. Yo, honestamente, lo único nuevo que vi fueron los botes de pintura que se les olvidaron en las orillitas. Todo lo demás es lo mismo, o sea, el mismo contenido, la misma gente, la misma producción, los mismos vicios, o sea, creo que realmente, para que pudieran hablar de un nuevo hoy, tendría que caer una bomba en el foro y tendrían que irse a otro. O sea, eso definitivamente no es nuevo, no va a ser nuevo. O sea, tiene exactamente lo mismo. Y no estoy diciendo que inventen el hilo negro con inventar una fórmula diferente para hacer una comedia, o una revista, un programa de revista matutino. No, ese no es el punto. Lo que creo es que ya se les acabó el 20 de la creatividad para las secciones y para los contenidos. Evidentemente, hay personalidades ahí que son inamovibles. O sea, eso es un hecho. Andrea Legarreta, Galilea, El Negro, son los pilares de ese show, y yo no creo que debería partir de ahí el cambio. Creo que el cambio definitivo debería estar en el contenido, la fórmula y la presentación, en el empaque y la manera en la que están presentando una misma fórmula. En mi opinión, ese programa ya dio de sí, y si realmente quisieran un cambio, tendrían que hacer una modificación, no de la escenografía ni de las plantitas, del contenido. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. El contenido. Estaba haciendo una comparación con los tres matutinos. Si hace falta que mejoren el contenido, porque tú no puedes recurrir al juego de arrastrate por aquí, porque eso es rellenar. No quiere decir que Sale el Sol tenga los mejores contenidos, pero por lo menos tiene secciones de diferentes temas. No quiere decir que todas me gusten, pero tiene contenidos especialistas, pero si es el doctor, el del ángel, el motivador. Oye, por cierto, de los motivadores, cada vez hay más motivador. Oye, que quería yo ser cantante y no pude, pues métete de motivador. Y que yo... ¡Ay, bien! Oye, ¿sabes cómo se llama esa sección en imagen? ¿Qué? Rescatándolos. No, mames. No, pero además te quiero decir... Los rescato, los rescato y los rescato. Te quiero decir, hay un motivador que me da mucha... Que se ha vuelto famosísimo y que tiene millones de seguidores. ¡Qué bueno! Olvídate. Y tiene unas máximas... Era un cuate que quería ser cantante. Tú no tienes idea lo que cobra, lo que cobra y lo que pide de alfombra roja. Pero eso sí, él habla de la humildad y del interior de las personas. O sea, no se dejen. Y hay muchos muy buenos. Hay que reconocer que hay otros muy, muy buenos que tienen una preparación de muchos años o que están empapados en el tema, pero hay otros que son oportunistas. Hay que reconocer. Pero sí, con respecto al programa, hoy creo que sí hace falta contenido. Pero yo creo que también, o sea, estamos en cuenta regresiva. Yo no creo que vayan a durar demasiado más tiempo ni los atavismos, ni las fórmulas, ni la producción. Ya no tardan en hacer cambios. Pues veremos a ver qué pasa ahí. Y por cierto... Oye, pero estás hablando de productor, cambio de productor. Mira, allá adentro los rumores son variados, pero a mí me dijeron de muy buena fuente que están buscando reemplazo de producción desde hace un ratito. O sea, ya recibieron dos o tres posibilidades. Así que cuando ya suena tanto el ruido de llámenos, nosotros tenemos aquí posibilidades, mándanos tu proyecto y empiezan a recibir gente, es que ahí viene el golpe. Pues veremos a ver qué pasa. Es un programa verdadero. Es un programa importante en la televisión mexicana. Si no por el contenido, si es por el que abre la barra de entretenimiento del canal más importante de ahorita. Es correcto. Les guste o no televisa, porque a mí no me pagan ni una ni otra televisora, pero pues es la televisora más importante. Así es. Oye, y hablando de los matutinos, se enlazó, fíjate nada más para la sección de espectáculos a Tala Sarmiento desde, creo que está en Barcelona, me parece, ¿no? En Barcelona. Ok, pues se enlazó un poquito accidentado al principio el enlace, ya después se ve que lo pusieron en orden. Y se me hace una muy buena adquisición. Yo no sé si nada más estaba como invitada. Pero me gustó a Tala, es simpática y muy agradable. No sé si lo vieron ustedes. No, pues yo estoy al aire. De hecho, ahorita me escapé un ratito a esa hora, pero no los puedo ver casi nunca. Convertimos en horario. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Y tú, Claudia? Mira, Lupi, se me hace como muy rápido o mal yo dar mi opinión en algo que acabo de ver. Hubo problemas técnicos, que eso de alguna manera se resuelve. Lo que pasa es que yo estaba muy acostumbrada ya a esa química que había con Anita y con Joana, y ese entendimiento de poner la nota de las dos, ¿ok? Al haber más elementos, sí hay cierta complicación, porque entonces se pierde completamente esa dinámica que había, que ya estaba probada, que gustaba. Yo no digo nada de Atala, porque Atala obviamente tiene experiencia y puede aportar muchas cosas a Atala. Atala me cae bien. Atala es un elemento valioso para mí, pero no sé si en esta parte. Igual llegan a tener esa química entre ellas, me refiero a ellas, Joana, Anita y Atala. Yo me gustaría esperarme, si ella va a estar en esa sección ya de fijo, sí me gustaría esperarme, porque la verdad no puedes juzgar a la primera y decir, no, me gustó y eso. No, yo diría que yo estaba muy acostumbrada a lo que veía con Joana y con Anita. A mí me gustaba, me gusta la interacción de Ana con Héctor Vargas, de Héctor Vargas con Joana, de Joana con Anita, o sea, ellos interactuando. Si son cuatro personas, a mí no me molestaría si, solo si estuvieran juntos en el foro viéndose la cara, porque si aquí de por sí, aquí nosotros tres nos encimamos, nos interrumpimos, yo generalmente soy la que interrumpe, sí, regaña, sí. Entonces, bueno. ¡Ay, no! O sea, el tema es que, si imagínate, si aquí nos estamos interrumpiendo, porque hay un delay en lo que entonces hablas y dices, no, no, y me escuchas o me escuchas. Imagínate cuatro, uno en Barcelona, bueno, hay dos en Barcelona, Joana y Joana está en Barcelona. En Barcelona, pero en otra Barcelona. En la otra Barcelona, y Atala en Barcelona, y otros dos en el foro. Entonces, eso está complicado y hace que se accidente la comunicación, pero yo creo que podrían hacerlo bien si están adentro del foro los cuatro al mismo tiempo, que no va a suceder. Pero eso... Por lo pronto no. Por lo pronto no. Bueno, por lo pronto no, porque Atala ni siquiera vive aquí, pero bueno. No, y no se va a regresar a hacer una sección. A Joana ya le dieron sus vacaciones, bueno, su tiempo para cuidarse ahora que venga su bebida, y ya no va a volver al foro. No, ya no. Oye, y hay que hablar del tema, lo siento mucho, yo sé que les enferma que hablemos de política, pero esto no es política, esto es el mundo y la vida real, y esto pasó en todos los canales de noticias, que estupenda cobertura, por cierto, la de Foro TV, felicidades, excelente, un especialista tras otro, o sea, actualizados, los vivos, muy buena cobertura de Foro TV, con respecto al, pues vamos a llamarlo, autogolpe de estado de Donald Trump, o como dijo Biden, esto es su insurrección, la intromisión al Capitolio por parte de los seguidores asusados por este supremacista presidente que tiene Trump, lo siento mucho, yo sé que hay gente que nos ve, que son seguidores de Donald Trump y que creen en él, yo no creo que nadie que incite a la violencia, y nadie que asuse y que haga, y le dé fuerza a supremacistas, discriminadores, puede ser un buen presidente en ningún lugar del mundo. Pues entonces ayer veíamos cómo se metieron al Capitolio, se sentaron tatuados con símbolos vikingos, ahí estaba el de los cuerdos, con banderas de, ¿cómo se llama? Ah, bueno, con estas banderas que significan y que son los estandartes de estos grupos supremacistas, sin dejar que se certificara el triunfo de, la bandera de los confederados. sin dejar que se certificara el triunfo de Joe Biden como el presidente electo. Y entonces, al final, lo más le sale la reseña y ahorita platico, y entonces sale después, oye, Joe Biden le dice, oiga, presidente, ya no chingues, salga de donde esté, por favor, a decir que esto pare, porque, o sea, oiga, mire cómo está el país, nadie quiere en su país esto, ¿no? Y entonces, pues sale, sale Trump, voy a calmarlo, para esto había puesto en Twitter, ya cálmense muchachos, cálmense muchachos. Entonces sale Trump y dice, váyanse a sus casas, tranquilos, amor y paz, sigo sin reconocer la derrota, pero váyanse en paz, a ver cómo. Y ya de ahí se sucede en una serie de, de los expresidentes, Bill Clinton, Obama, presidentes de, el primer ministro de Inglaterra, este, Boris Johnson, Justin Trudeau de Canadá, presidentes manifestando, que estaban en contra, de este ataque hacia la democracia, porque eso es lo que es, o sea, decir que me hicieron trampas sin pruebas, pues eso es lo que está haciendo, y a sus, y a armar este revuelo, o esta revuelta, pues es atacar a la democracia. Entonces, pues empieza a haber este tipo de reacciones, al final Twitter le, le cancela, bueno, le suspende por 12 horas en Twitter, a Trump, y dice, porque aquí este hombre está hablando, y a sus, y pidiendo, incitando a la violencia, y además está publicando cosas falsas, porque no hay pruebas de que esto haya sido, este, un robo. Y luego, pues los de Face dicen también, aquí, pues ya, callen a Trump, o sea, que Trump se ha de haber comunicado nada más por TikTok, y a lo mejor con canciones de Pimpinela, o a ver, haciendo algún numerito. Y entonces, pues ya, finalmente callaron a Trump, o sea, a las 10 de la noche, por fin, dijeron, ya ahora sí, ya se reunieron todos, certificaron, ya ahora sí es el presidente electo, y todavía quedan unos días de este hombre en el poder. ¿Qué era lo grave? Porque mucha gente decía, ¿por qué no entra el ejército como entraron con los de Black Lives Matter? ¿Por qué no entra? Porque cuando entró el ejército a las protestas de los Black Lives Matter, la orden es federal, y es el presidente, es el jefe de las Fuerzas Armadas. En este caso, pues Trump no iba a decir que venga el ejército a parar a los que yo incite al odio. Pues no, ¿verdad? Porque hubiera sido atacar a sus propios seguidores. Entonces, todo se lo dejó a la alcaldesa, que fue la que dijo que haya un toque de queda, qué cosa, qué cosa de 12 horas en la ciudad de Washington para parar los disturbios. Y yo no entiendo esto que va a pasar, pero claro, por supuesto, Patty Navidad, declaro. ¿Qué creen? A favor de Donald Trump. Qué cosa. Déjenme, ustedes comenten, les voy a dar los tweets de Patty Navidad, ahorita se los leo. Oigan, perdón, no quiero ser incómodo, me están hablando del foro, me tengo que regresar. Espero alcanzarlas en unos minutos, pero si no fuera así, saben que las quiero, las adoro ya todas absolutamente la gente que nos está viendo también. Tengo que regresar a chambear y ni modo. O sea, me salía a la terraza, tengo que regresar al foro. por favor. Hasta luego. Vamos a hacer nosotros un breve corte, mientras busco los tweets de Patty Navidad y se despide el Luis. Y ahorita volvemos. Hola Claudia, ¿cómo estás? Este lunes. Ella tiene 20 años y pues tiene esa posibilidad de que. Hacemos este programa. Perdón que lo digan. Y a ustedes. Gracias a todos. Pues ya estamos aquí, Clau, y entonces te voy a decir, ahí te van los tweets de Patty Navidad. Put attention. Perdón, pay attention. Decía, pone un video, pone un video en donde dice que se están tomando los policías fotos con, con los, estos insurrectos, lo cual no es cierto porque no es necesariamente eso. Ni sabemos en qué momento fue tomado ese video, pero dice, debieron repetir la escena, les quedó poco creíble. Gran show. ¿A quién beneficia? A los mismos que la producen. Plandemia mundial. Y luego dice, si vienen a mi timeline a leerme y les molesta lo que ven, háganse responsables de sus emociones y asuman las consecuencias de sus decisiones. Seguiré expresando mis opiniones y si no les gusta lo deberán resolver ustedes. No me interesa agradar a nadie. Síganse de paso y respetémonos. Ok, pero la verdad es que a mí no me afecta a mis emociones, pero sí me da curiosidad. Y luego dice, los verdaderos patriotas, ahí te va, los verdaderos patriotas de Estados Unidos son valientes y no permitirán que les arrebaten libertades y derechos tan fácil y les impongan dictadura basada en el modelo de gobierno del Partido Comunista. El pueblo estadounidense lo echará con todo para defender su patria y a sus familias. Trump entiende la indignación del pueblo ante todo lo que ha ocurrido y continúa sucediendo, pero les dice, lo primero es la ley y el orden, que vuelvan a su casa en paz. No ve, ve y no ve, esta mujer no ve. Y luego dice, por más distintos que sean nuestros pensamientos, ideas u opiniones, existen derechos fundamentales que se deben respetar de los más valiosos y el derecho a la libertad. Eso hablando de lo que dice. Pero el chiste es que ella apoya a Trump y dice que Trump logra ver el sufrimiento de los estadounidenses y los va a liberar de este gobierno comunista que se cierne sobre el país de la libertad. ¿Cómo lo ves? Bueno, bueno, casi casi lo mismo que decía este Eduardo Verastegui, utiliza la misma palabra, las mismas frases que Trump en algún momento cuando se le permitía escribía en su cuenta de Twitter, vale gorro. O sea, es que la intelectualidad de Patty Navidad verdaderamente ya me tiene congestionada. Congestionada es la palabra. Ya no se diga de Eduardo, me vale más de estos dos mexicanos metiéndose y opinando de algo que no tiene ni la más reputa idea. Y sobre lo de Trump, lo que pasó ayer y todo ese rollo, yo lo único que puedo decir y que estuve poniendo, claro, me enojé y dije cosas muy fuertes de Trump. Yo lo único que puedo decir es, se va a acabar yendo, punto, y se acabó. ¿Cómo se va a ir Trump? Pues Trump se tiene que ir por la puerta de atrás, porque como presidente dejó mucho que desear en esos años de trabajo que hizo, de trabajo que dan ganas hasta de vomitar, de pensar la forma tan patana en la que siempre se condujo este hombre. Pero pues mira, Lupi, sí, en la historia de la humanidad, en la historia de la política, hemos visto muchas revueltas, hemos visto muchas cosas, revoluciones, guerras civiles, etcétera. Yo lo único que puedo decir es que, el señor dio sus pataditas de ahogado, qué lástima que hubo muertos, en estas pataditas de ahogado, que dio este señor. Al final de cuentas, se va, porque se va, se va de la peor manera, y yo no creo que tuviera la menor oportunidad este señor de volver a la política con todo y los seguidores que tiene que son de la misma calaña que él, porque los ves y qué barbaridad. Y vi dos videos, uno de una mujer hablando, defendiendo las causas, defendiendo los derechos, defendiendo las razones de Trump, y verdaderamente da una lástima escuchar a esas personas tan, pero tan perdidas. en eso, una quedó muerta con un balazo en el cuello, esta pues madreada, ok, y parece que hubo bastantes detenidos, que te voy a decir, para como se juzga ya en Estados Unidos, estos 50, 60 personas que fueron detenidas, ahora que salga Trump, van a pagar por lo menos 20 años en prisión. No sé si les va a generar orgullo patriótico, patriótico, haber hecho lo que hicieron en el capitolio. Es todo, Trump se va, como otros también se van a ir. Pues mira, la verdad es que sí, muchos defienden el gobierno de Trump por la cuestión económica, y bueno, eso puede ser muy válido, pero yo no creo que sea, o sea, yo no creo que ninguna buena situación económica justifique la división de un país, que tampoco justifique la discriminación, la intolerancia. Sí, efectivamente yo creo, Claudia, que sí van a sentirse orgullosos, y van a sentirse unos patriotas por haber defendido, porque así son los fanáticos, los fanáticos son inamovibles, los fanáticos no se mueven de su, son incapaces de decir, oye, sí, creo que mi líder está un poco mal, entregan su voluntad por completo, cuántas, cuántas sectas no hemos visto así, en donde no solo entregan su voluntad, entregan sus fortunas, su vida entera, su dignidad, a costa de un líder loco que los manipula, pero además les justifican todas las acciones, con toda paz, de verdad, con toda paz, y sin insultar a Pati Navidad, pero sí me parece que cae en un fanatismo terrible, es increíble que puedas justificar la violencia, justificar el, entiendo que esta mujer que murió era un marine, era parte del ejército, de los marines de Estados Unidos, era pro-Trump y demás, pero yo también escuché que ellos pensaban que iban a hacer una revolución, que iban a, perdón, estaban en la ciudad de Washington, en un país enorme, de más de 52, de 52 estados, y algunos que son, no me acuerdo cómo se les llama, pero bueno, un país muy grande, dividido, dividido desde hace siglos, por, bueno, por los siglos, de hace dos siglos divididos, traigo una tos, pero, es un país que ya de por sí estaba dividido, y que además vinieron a dividirlos más, no es posible que tú sigas apoyando a una persona, que pueda, que trabaje así, que funcione de esa manera, ¿no? Tratando de, 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 no es porque, no, no es aceptable jamás, ni por una buena economía, ni por nada, porque lo que ha provocado él, y otros, en, en el poder, despertando el odio, despertando, a mí me parece asqueroso, eso no, eso no es aceptable. Yo lo sé, yo lo sé, pero mucha gente en la, en realidad, no mucha gente, vamos a suponer, yo no creo que sea mucha gente, pero sí quienes son fanáticos, quienes tienen una, son un poquito más manipulables, caen en esa trampa, y les justifican, y creen que están bien, yo, por ejemplo, con, de veras, no lo tomen, no es ni siquiera, por joder, pero, sí al principio de este, de la, esta pandemia, aquí en México, si se, si se acuerdan, se llevó a cabo el Vive Latino, nuestro presidente dijo que, se abrazaran, que salieran, y entonces mucha gente de izquierda, que está muy bien, cada quien tiene derecho a, tener la postura que más le gusta, y yo estoy absolutamente de acuerdo, pero yo creo que moderada, los radicales, no, no son buenos, en ninguna, en ningún aspecto, y entonces, en esa época, al principio en marzo, estos, estos personajes de izquierda, que, que además tienen pluma, que además tienen micrófonos, se burlaban, se tomaron fotos en el Vive Latino, iban, y se reían de esto del COVID, porque su presidente les decía, que no había que hacer nada, hoy, por ejemplo, por lo menos de dos, estas personas que yo sigo, han tenido familiares muertos, precisamente por COVID, debes, debes de alguna manera, mover tu posición, y saber que entonces, tu líder, por mucho que lo quieras, puede cometer errores, y no quiere decir, que lo vayas a denostar en público, no, solamente cuestiona, y ya, y ya, cuestiona, y no sé, yo creo que no hay que ser radicales, pero bueno, eso es lo que pasó el día de ayer, y así está el mundo, un poquito, un poquito, álgido, como radicales, ahora hablando de eso, es decir, o, o al final de cuentas, es volver a, perdón que lo diga, pero, muchos países, o cuando menos algunos países, hablando de, de Estados Unidos, hablando, del propio, y hablando de otros que yo veo, ¿no? Muchos en el mundo, deja tú que sea gente radical, son orates, que no sé cómo llegar, punto. No, pero, fíjate que es el, es el mundo entero, cuando empezó a crecer este, a, a renacer este nacionalismo, tan intenso, y demás, es cuando viene, pero no nada más Estados Unidos, no solo es México, son muchos otros países del mundo, en Europa, pero bueno, oye, y a propósito, me habían, nos habían recomendado, y agradezco mucho, y a mí se me olvidó, perdón, la próxima vez les voy a pedir a ustedes, que me recuerden, que pidiéramos que se suscribieran al canal, justo al inicio del programa, que es el mejor momento, pero bueno, se los pido ahorita, suscríbanse al canal, denle clic, en suscribir, y pongan la campanita, para que les avise, y ya, por favor, para que crezcamos aquí más, en este canal, pero, y antes de irnos, fíjate que hablando de estos radicales, les voy a recomendar una serie, que empecé a ver, y que voy muy despacio, porque de verdad, he tenido mucho trabajo, una serie en HBO, que se llama Patria, y esta serie, tiene que ver, está triste, la verdad es que es una serie triste, pero tiene que ver con los etarras, con toda esta serie, con estos atentados que padecieron, en España, y entonces, hay una, hay un asesinato, y está narrada en dos tiempos, está narrada en pasado, y en presente, hay un asesinato, y la viuda dice, yo voy a investigar, quién te mató, y regresa al pueblo, y se empieza a contar la historia, de cómo los, qué familias tenían personas, en los, con la ETA, y qué personas no, y cómo se manejaba ahí, y qué era lo que peleaban, está muy bonita, muy bonita, véanla por favor, véanla, pues tiene que ver con toda esta problemática, que tuvieron en el País Vasco, pero bueno, se las recomiendo muchísimo, se llama Patria, Patria, y luego me dijeron que no era cierto, que la serie de Monarca, no estaba buena, y que yo había dicho Monarcas, es absolutamente posible, que haya dicho Monarcas, pero no me refería al equipo de fútbol, me refería a Monarca, la serie, mira, me dijeron que era una telenovela, que era pésima, que era mala dirección, yo no coincido, es una, es una historia, o una, es una estructura clásica, el planteamiento me parece muy bueno, empieza con un asesinato, que va a estar siempre, esa constante de la duda, de quién lo mató, puedes pensar que fue fulanito, y luego descubres que no, luego que sí, luego que no, cada personaje, tiene una vida propia, como se los dije la otra vez, la primera temporada, y la segunda, están perfectamente unidas, yo creo que tiene, está muy bien estructurada, puede ser que el argumento, les parezca conocido, bueno, pues es que, tampoco crean que hay, este, argumentos nuevos, así como que nacen en las ramas, pues no, de los árboles, pues no, es una, es una línea argumental, conocida, pero la trama, está muy bien desarrollada, denle una oportunidad, y vean, monarca, la van a pasar bien, la van a pasar, todo lo que he leído sobre, esto, ha sido positivo, te lo juro, Lupis, todo, claro, claro, es, la verdad es que sí, vale la pena, que le den un ratito, además tenemos, todavía seguimos, un poquito en cuarentena, todavía tenemos tiempo, de ver algunas series, pero si ya, pero cuál seguimos, un poquito Lupis, siento como que empezamos, el año así, como el año pasado, así empezamos, pero bueno, hay que echarle ganas, porque eventualmente, algún día, algún día saldremos de esto, con vacunas, y ya, esperemos que ya sea pronto, que ya sea pronto, y vamos, mira, aquí en México, con las vacunas, vamos en chinga, cabrón, oye, Clau, y tú no viste nada, tú no viste nada, en especial ahora, no, la verdad, no, ya me arreglaron, gracias a Dios, ya, ya mi hija me arregló, el, el detalle técnico, que tenía yo, para meterme a ver series, y todo, y, tengo de veras, la firme, idea, de todo, lo que han estado, promoviendo ustedes, y, y, recomendando, y todo, verlo, imagínense lo que me voy a tardar, imagínense. No, pues, otra pandemia, bueno, ya, yo, les deseo lo mejor, oigan, pues, nos despedimos ya este jueves, muchísimas gracias, por habernos acompañado, no dejen de visitar, nuestras redes sociales, por favor, de Luisito, de Claudia, las mías, también, estamos en Facebook, también, con The East, en East, en Twitter, The Historia en Historia, en Instagram, y, Facebook, y, bueno, visítenlos, ya les contestamos, los leemos todos, dejen los mensajes, por favor, señálenlos, señálenos, el error del día, que seguramente va a ser mío, y seguramente más de uno, y ya, y, pues, ya que, que el mundo siga girando, pero ahora sí, en la dirección correcta, eso espero yo. Muchísimas gracias, producción. Y ya no, ya no comenten de mi tos, porque ya mi tos es crónica, ya, o sea, si tengo, no tengo tos, ya es crónica, chingados, si hago un programa de una hora, a un pinche minuto, tengo que estar tosiendo, cabrones. Pues sí, ni voy a hablar, pero bueno, muchísimas gracias, producción, gracias por esto, y nos vemos el próximo lunes, por favor, denle like, compártanlo, y visítenos, y se los agradezco muchísimo, gracias. Gracias producción, gracias Lupita, Luisinho, que ya se fue, y a todos ustedes, que siempre nos ven, que nos comentan, que nos señalan los errores, y las cosas bonitas, y las cosas buenas. Gracias. Gracias. Gracias.